Ahora nos trasladamos a Montevideo, capital de Uruguay. Allí se encuentra nuestra enviada especial, Verónica Chacón, quien realizó una entrevista al presidente José Pepe Mujica en exclusiva para Venezolana de Televisión. Veamos. Sí, amigos de Venezuela, nosotros nos encontramos justo al lado del monumento de José Gervasio Artigas, ubicado en la Plaza Independencia en Montevideo, República Oriental del Uruguay. Hoy, en exclusiva, el presidente de esta nación sureña, José Pepe Mujica, le envió un mensaje al gobierno bolivariano a través del sistema de comunicación e información venezolano. Escuchemos lo que tuvo que decir el presidente de esta nación. A riesgo de equivocarse porque, estando en la distancia, seguramente a uno se le escapan una multitud de cosas. Pero quiero llamar la atención. Es que los problemas de superficie, por duros que sean, y por buenas o malas soluciones que se les encuentren, no son los principales, sino que los problemas de fondo son los que hacen a la suerte de la gente. Y eso es, tiene que ver con el trabajo, con la distribución de la riqueza, con poder paso a paso ir concretando las realizaciones materiales, con la atención de la salud, con las dificultades que tiene la gente, contribuir a que la labor de gobierno se profundice en eso y no se quede amputada en una discusión infernal que no tiene salida y que lo único que hace es ruido, pero que no hace el bienestar de la gente. Más bien es como una distracción colectiva. Entonces me da la impresión de que ese es un riesgo que está allí, que puede perjudicar mucho al pueblo venezolano, que es lo que interesa, la suerte de la gente. Entonces quienes están al mando del gobierno y en el conjunto del gobierno debieran de darle un valor secundario a la polémica pública y un valor fenomenal a la gestión y al trabajo concreto. porque si no entran en el juego que se les quiere plantar de estar distraído, de estar permanentemente discutiendo y creo que después de pasar a una instancia como la que tuvieron, la cosa más importante es gobernar. Gobernar y enfrentar los problemas más duros que tiene la gente para tratar de solucionarlo. y hay una declaración de vez en cuando, pero no dar por el pito lo que no vale el pito. Porque sencillamente quienes no tienen que gobernar van a tener todo el tiempo para gritar y todo lo demás. y los que tienen que gobernar tienen responsabilidad de la suerte de cómo le va la gente. Yo creo que eso sería, ayudaría a darle a la a la discrepancia y a la situación en que está Venezuela una dimensión más real. Me da la impresión de que hay una terrible inflación mediática. y luego bien una vez que están electos tienen que gobernar y tienen que que instrumentar salidas y trabajar en y cuanto más los distraigan este cuanto más divorciado lo tenga con el enfrentamiento de esos problemas después le van a pasar la factura. y no habría que que entrar en corrales de rama en todo lo posible. Pero recalco que me pude equivocar porque estoy muy lejos y estoy metido en eh todo esto que digo lo digo más bien como viejo. Y esto es un mensaje para para los gobernantes. Sí, un mensaje gobernar tranquilamente y y y al ruido este dejar que que haya griterío no más pero hacer lo que hay que hacer. ¿Y al pueblo presidente? ¿Qué se le dice? Y el pueblo comprometerse con la labor del gobierno este cumplir con el trabajo ninguna sociedad ninguna sociedad le van a regalar le va a caer del cielo el bienestar económico. El bienestar económico es la acumulación de trabajo disciplinado y metódico y no tiene vuelta y eso hay que hacerlo cada cual en la esfera de su dimensión y de su responsabilidad con el mayor calor posible porque ello a la corta o a la larga contribuye a un beneficio al beneficio individual de quien está trabajando pero mucho más multiplica los bienes de toda la sociedad y eso es muy importante y eso hay que decirlo con mucha fuerza en el Caribe en el Caribe hay que decirlo con mucha fuerza porque la naturaleza del Caribe es tan notable que a uno le darían ganas de estar toda la vida de vacaciones yendo a la playa no se puede y no se puede en la vida hay que laburar porque si no se labura no se no se solucionan los problemas materiales y y eso hay que entenderlo no 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 tiene vuelta este no quiero decir con esto que la gente tenga que ser esclava del trabajo pero quien no trabaja está parasitando al que no trabaja y el que no trabaja en alguna medida está consumiendo parte del esfuerzo que están haciendo los que trabajan y eso sí que es socialismo no se puede vivir de garrón no se puede vivir de los demás hay que aportarle a nuestra sociedad y esa es parte de la es parte de la lucha y y bueno este tiene el Caribe tiene esa trampa tiene una naturaleza tan hermosa tan tan brutal este tan brutal que la tendencia humana es a vivir de vacaciones y y hacer los viernesitos cortos y todo ese tipo de cosas y en realidad una sociedad para avanzar nos impresionan a veces los alemanes como se pudieron recuperar y hay que verlo trabajar el pueblo alemán o el pueblo japonés hay que verlo trabajar no se la regaló a nadie nosotros latinoamericanos con los bienes que tuviéramos que tenemos con los recursos naturales si multiplicamos nuestro apego a la disciplina laboral y a la firmeza laboral tenemos un porvenir venturoso pero por más recursos naturales si no la sudamos un poco si no la elaboramos no hay caso y esa es una verdad cruel que nos la tenemos que decir a nosotros mismos ahora yo hago votos por el progreso de Venezuela yo conocí a una Venezuela de cartón yo en una década del 60 aparecía en las televisores y uno se preguntaba ¿cómo hacen esas viviendas de cartón en los cerros para sostener las antenas de televisión? era una pregunta que nos hacíamos cuando llegaba si, si habrá pobreza en Venezuela pero yo todas las casas que he visto son todas por lo menos de Ticholo de ahí para arriba y hay un empuje bárbaro y yo creo que eso eso ustedes tienen que ser conscientes de lo mucho que tienen y se dan cada lujo que son increíbles lo que vale el combustible de Venezuela los lleva a un despilfarro usan autos con unos motores de aquí hasta allá no, eso no está en línea con lo que está pasando en el mundo este y por más que el petróleo sea un recurso natural se le está consumiendo la riqueza a las generaciones que vienen entonces está la obligación de dejarle otro patrimonio a las generaciones que vienen como hacen los noruegos hay que aprender de todo pues yo me felicito por la cantidad de problemas que se han atendido y y bueno ahora que nuestra chave está su memoria y el compromiso de todo lo que él soñó y empujó y sería bueno trabajar a partir de a mejorar todo lo que se logró y y ver los defectos y los errores que siempre se cometen y lo que nos falta y irlo superando y tratar en todo lo posible de crecer un poquito más entre los venezolanos bajar la pelota al piso porque van a tener que convivir entre todos gastan una energía fabulosa en la confrontación si esa si esa si parte de esa energía la gastaran en el trabajo se van para arriba como leche hervida este pero vos no esto mirándolos de lejos yo los quiero en pila pero no los voy a adular este los quiero en pila por lo que significó Chávez y por para todo América Latina pero el mejor homenaje es mejorar todo lo que él dejó ese es el mejor homenaje en cuanto a la tendencia mediática que ha sufrido el gobierno bolivariano y el pueblo venezolano el amigo de Venezuela José Pepe Mujica nos dijo lo siguiente siempre va a haber un trabajo de oposición en ese sentido pero pero bueno Venezuela tomó la decisión que tomó y la tomó como la tomó y es parte de nuestra familia y nosotros tenemos que respetar a cabalidad las decisiones que se da al pueblo venezolano en su mayoría lo otro que establecemos son buenos deseos de que a pesar de la diferencia puedan aprender a convivir en una patria común que tienen y ese es nuestro deseo nosotros no vamos a estar nunca para echar nada por el contrario no tendría ningún sentido ahora nosotros lo conocemos a Maduro hace bastante tiempo le toca bailar con la mafia porque el agujero que deja Chávez no hay forma de cubrirlo pero pero bueno tendrá que ser un gobierno más colectivo tendrá que basarse más en el esfuerzo de los compañeros y así es la vida ¿Qué conexión se ha fortalecido más allá de las conexiones entre Venezuela, Uruguay y los más países de América Latina hay una conexión de amistad una conexión de la misma cultura en Sudamérica ¿cómo se ha visualizado en adelante? Yo creo que hemos progresado muchísimo en estos años hemos progresado instituciones como Luna Sur eran impensables hace 15 o 20 años impensables era impensables que gobiernos con signos distintos se pudieran sentar en una mesa discutir y acordar y eso hoy está pasando en América Latina nos sentamos un conjunto de presidentes cada cual con sus claves con su con su modelo con su manera de ver y sin embargo concordamos en un montón de cosas comunes eso no es poca cosa y no quiere decir que piensemos lo mismo quiere decir que hemos aprendido a andar juntos con diferencia esta es la cuestión y cuando las diferencias no se pueden resolver hay que aprender a andar juntos y respetar las diferencias y lograr términos medios que podrá parecer más lento pero es más eficaz y bueno yo creo que la historia política de estos años refleja en gran medida el mensaje y la siembra de Chávez obviamente pero penetró gobiernos como el de Santos gobiernos como el de Piñera cada vez que las papas queman en América Latina nos juntamos y sacamos decisiones en común eso era una cosa impensable y por último un mensaje al pueblo de Venezuela al pueblo de Uruguay que mañana se encontrarán nosotros somos una pequeña nación bastante rica en alimento y pobre en energía prácticamente somos complementarios con Venezuela tenemos que ajustar mucho más nuestros términos de intercambio nosotros mandamos bastante comida podemos mandar mucho más tenemos un consumo de petróleo venezolano que anda rondando los mil millones de dólares anuales poco más poco menos 900 mil esa cifra no va a bajar de ninguna manera la quisiéramos retribuir con con venta de lo que nosotros tenemos que es leche en polvo queso pollo etcétera comida en otros términos somos vendedores de comida lo que no le va a convenir a Venezuela es comprar carne de vaca le conviene comprar en Paraguay y en Brasil nosotros estamos con el precio más alto del mundo ¿por qué? porque está muy cotizado porque tenemos un sistema de trazabilidad y de sanidad que lo cotiza mundialmente pero ya le decimos nosotros a los venezolanos lo que le conviene más y lo que le conviene menos hemos insistido mucho lácteos como los del Uruguay no va a encontrar en ningún lado no hay son los mejores del mundo y ahí competimos con cualquiera bueno entonces tenemos que ir ajustando esas cosas porque el tener eficiencia en esas cosas ayuda a que la gente resuelva los problemas materiales que tiene después esto parece que es hablar solo de peso no la comida es una cosa muy importante para la gente es un instrumento político y creo que tenemos que mejorar mucho ese intercambio esta fue la entrevista en exclusiva que nos ofreció el presidente de Uruguay al sistema bolivariano de comunicación e información el día de mañana el presidente Nicolás Maduro pisará suelo uruguayo y más allá de suscribir convenios de cooperación quedará en alto el legado del presidente Hugo Chávez de unir e integrar a toda Sudamérica ¡Gracias!